Antena Noticias Bueno, este proyecto es un proyecto de 12 millones aproximadamente. Actualmente ya con el porcentaje de incidencia vamos por los 14 millones y realmente consta de amplias áreas pedagógicas, administrativas, como es un colegio militar internado, también con las áreas de dormitorio, sus cuadras de cadetes, oficiales y técnicos, tropas, y también amplias áreas de recreación. Vamos a tener la zona de grasa sintético, la zona de loza deportiva, zona de entrenamiento. Consta también de toda la parte de implementación, es un poco más ya del medio millón, los 640 mil soles, y realmente viene totalmente equipado, tiene también área de comedor para los comensales, estudiantes y personal técnico oficiales. Realmente es un proyecto ambicioso del gobierno regional y también del Ministerio de Defensa. Beneficia a un aproximado de 216 alumnos, tiene el equipamiento para esa cantidad de alumnos. Tenemos conocimiento que es para tercero, cuarto y quinto de media, y obviamente con sus aulas, que las podemos apreciar, son 6 aulas, 2 por cada año. Consta de toda la parte de material educativo, a nivel de escritorios, pupitres, asientos, la parte también es de la implementación de la biblioteca, tiene totalmente la infraestructura a nivel del equipamiento inmobiliario, del aula de cómputo, laboratorios múltiples, también es de la parte de la zona administrativa. Es realmente una obra emblemática, es el primer colegio militar, actualmente tiene una sede, pero realmente no con el equipamiento y la parte de infraestructura que considera este proyecto. Acá tenemos los tres componentes, infraestructura, equipamiento e incluso capacitación. Antena Noticias.